¿Qué les parece de la cumbre de Glasgow? De ahí ha salido un catálogo de buenas intenciones que muchos creen que será difícil de cumplir. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países acordaron reducir las emisiones de metano en un 30% para el año 2030. No quisieron participar algunos de los países que más contaminan, como son China, India y Rusia. ¿Y por qué el metano? Bueno, el metano proviene principalmente de los vertederos del sector ganadero y del sector energético y es el que contribuye y mucho al calentamiento global y su reducción, si es que de verdad se consigue, pues salvaría muchísimas vidas y muchas cosechas. Estados Unidos dice que a través de la Agencia de Protección Ambiental endurecerá la normativa sobre el metano en el sector del petróleo y del gas y ya hablan de reducción de pozos de petróleo y de gas. Iniciativas que, como les decía, son muy ambiciosas pero no van a ser baratas ni fáciles de llevar a cabo teniendo en cuenta que deberán pasar por un congreso que, como saben ustedes, está dividido y algo a lo que el presidente estadounidense Joe Biden responde con evasivas o desviando, mejor dicho, desviando la atención hacia críticas que hace a Rusia y a China porque se niegan a entrar dentro de este acuerdo climático. Pero creo que ni así el presidente Joe Biden va a conseguir desviar la atención de un hecho evidente. Lo comentábamos el otro día en el programa y es la baja popularidad y muchos creen además que en estas elecciones estatales y locales del día de ayer en Estados Unidos se muestra esa realidad en muchos puntos del país, por ejemplo en el caso de Virginia que es un estado importantísimo para ambos partidos, digamos que la competencia, la carrera a la gobernación más vigilada y competida ambos partidos dicen que este estado es el indicador clave del sentimiento nacional de cara a las elecciones legislativas del 2022.